Subtitulado por Marie Ch Chaville Sabes que te quiero, que te adoro Y que no me gustaría Toda la noche y el día verte llorando Que estés llorando mamita Sabes que te quiero, que te adoro Y que no me gustaría Toda la noche y el día verte llorando Que estés llorando mamita Toda la noche y el día me gustaría Estar contigo porque me vi ya No, 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 no puedo bailar, por favor. Toda la noche y el día me gustaría estar contigo porque eres mía. No, 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 no puedo bailar, por favor. No aguanto más, estoy llorando. Por mucho que tú quieras, mami, yo sigo esperando. Tus padres no te dejan estar conmigo. Pero la solución yo la estoy buscando. Digan lo que digan, no te voy a maltratar. Digan lo que digan, no eres mía, nada más. Deja que tu mami siga bobeando. Dile a tu papá, mami, que no estoy jugando. Mano arriba. báilala. Báilala, bósela. Báilala. Córralo, córalo, báilalo. Cózalo, báilalo. Córalo, córalo. Dile que te quiero amar, díselo mami. 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 Toda la noche y el día me gustaría estar contigo porque yo le fui a. No, 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 no. No puedo verte, por favor. Toda la noche y el día me gustaría estar contigo porque No, 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 no puedo bailar, por favor. Mano arriba. ¡He peleed, he peleed! Dile que te quiero amar, díselo mami, díselo mami, 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 mami. Mami. Mami.